Estimadas amigas y amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes. Voy a hacer un video basado en el comentario que hizo un ex cadete de la escuela militar. Este comentario ustedes lo pueden encontrar en los comentarios de mi video la última vez en que las fuerzas armadas y el pueblo chileno demostraron su heroísmo. Bueno, la importancia que tiene este comentario es que por lo menos para mí, por primera vez llega a mis manos cómo es la interna del ejército, cuál es el espíritu que anima a los actuales oficiales, cuáles son las doctrinas que se han posicionado al interior de esta institución y en qué forma ha sido penetrado y también, digámoslo, concientizado el personal militar mediante la educación marxista que se viene impartiendo en los establecimientos educacionales chilenos desde hace 40 años y todas las ideologías adjuntas, como es por ejemplo el caso del feminismo radical, la ideología de género, etcétera, etcétera. Voy a leerles el documento porque para mí este documento es invaluable. Quiero decirles que desde que tengo este canal yo he hecho una serie de videos en homenaje a las fuerzas armadas, a los héroes militares, a los héroes navales, a los héroes patrios y jamás, estimadas amigas y amigas, he recibido un solo comentario en todos estos años de algún militar en servicio activo o en retiro. Entonces eso ya me hacía pensar a mí que algo estaba pasando al interior de estas instituciones, que no era como nosotros creíamos o como la gente veía o creía que veía. Esto también va unido con otras cosas que comentaré al final. El documento es el siguiente, el comentario, bueno. Estimado don Luis Emilio, estuve hace un par de años en la gloriosa, la puso entre comillas la palabra gloriosa, escuela militar oficiales, y solo puedo estar de acuerdo con usted. A ver, me va a quedar un poco largo, pero necesito hacer este aporte. Ingresé a la escuela militar motivadísimo por precisamente historias como estas, se refería a la historia de mi video, al punto que yo era el único de mis camaradas que entró sin tener en mente el billete y los beneficios. Pensé que las fuerzas armadas seguían siendo esas míticas de la guerra del Pacífico, las del conflicto contra Perú en 75 y las del conflicto con Argentina en 78. Pensé que ellos realmente amaban a esta patria, que reunían a los mejores jóvenes de Chile, que nunca permitirían que Chile cayera y que afrontarían cualquier miedo que supusiese defender la patria. Una vez dentro, tristemente me di cuenta de que el tema mérito, virtud y patriotismo, el lema, perdón, mérito, virtud y patriotismo, es una mentira. Porque no vi nada de eso ahí, dentro. Solo vi oficiales llenos de vicios y antipatriotas. Como olvidar esa típica frase, comillas, este es un trabajo como cualquier otro, cierre de comillas. Además, el feminismo se ha tomado por completo la doctrina militar, junto con la actitud de, comillas, hermanos latinos, cierre de comillas, esto último evidenciado en las relaciones militares entre Chile y sus clásicos vecinos. Conflictivos. Adentro no hay nadie que ame a la patria. Solo hay quienes ven un medio en las Fuerzas Armadas. Lo que sí puedo asegurar es que son expertos en disuadir, con mayúsculas disuadir, al punto que son capaces de entregar el país entero con tal de evitar la guerra. Eso es disuasión para ellos. Eso de la disuasión se ha trastornado mucho, pues quien entrega cobardemente también está disuadiendo un posible conflicto. Lo más triste son las generaciones de cadetes oficiales pencas que solo esperan el viernes para salir a chupar como locos y que su único objetivo es llegar a los 40 para jubilarse sea como sea. Hoy veo lo que son realmente. Sé que no harán nada. Es más, incluso si Argentina o Perú amenazaran bélicamente, habilidosamente encontrarían justificaciones cobardes para evitar hacer su único trabajo. Lo más probable que echándole la culpa a alguna autoridad o aduciendo la falta de respaldo. Son los mejores de Latinoamérica para evitar hacer su trabajo. De eso estoy muy seguro. Lamentablemente, mucha gente patriota sigue creyendo en ellos porque tienen en mente las fuerzas armadas de Pinochet hacia atrás. Incluso los defienden con argumentos que violentan toda lógica aristotélica, tales como, comillas, es que no quieren irse presos. Cierre de comillas. Ja, 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 ja. Solo me río al pensar que a estos asustadizos les gusta poner caras de malos en los desfiles y pasarse fantasías bélicas para que llegada la realidad se echen hacia atrás. Como dice el dicho, mucho bla bla y poca acción. Ojalá la gente patriota deje de tenerlos en un pedestal porque si Chile está pésimo hoy es culpa de todo aquel que pudiendo hacer algo y teniendo el deber no hace nada por decisión propia. Es decir, llega un momento en que la culpa ya no es de los narcos y terroristas, sino de aquellos que les permiten hacer y deshacer. Para mí, usted es un verdadero patriota, no como otros oportunistas de YouTube. Tristemente, quedamos pocos amantes de Chile y su gente recta. Le deseo lo mejor y al igual que usted, creo que el trabajo de 40 años de destrucción se hizo muy bien. Saludos, que esté bien. Me agrega, después de despedirse, trate de no sufrir mucho por esta patria, porque con las fuerzas armadas del lado progre, casi nada se puede hacer. Luego, me envió un segundo comentario que se lo leo a continuación. De nada, don Luis. Lamentablemente, es la verdad. Incluso cuando me iba, porque él se retiró producto de toda esta historia, voluntariamente de la escuela militar. Incluso cuando me iba, muchos me tenían por huevón al estar abandonando lo que ellos llamaban, comillas, una vida hecha y plata fácil. Cierra de comillas. Yo no había entrado por eso. Otra cosa más, una anécdota. Cuando decretaron toque de queda en 2019, mucha gente creía que los militares iban a acabar con todo el desorden, incendios, saqueos, etcétera. Y yo sabía que no iban a hacer nada y que iban a estar más cerca de ofrecerles un cafecito a los luchadores antes que detenerlos como se debía. Lo mismo con el control de las fronteras. En resumen, aprendí mucho en la escuela militar, pero eso no quita lo decepcionante que fue. Como ustedes pueden comprender, estimadas amigas y amigos, sin perjuicio que podamos pensar que hay algunas exageraciones en estos comentarios, coincide plenamente con el actuar que hemos visto de las Fuerzas Armadas durante el periodo del contubernio neoliberal marxista. primero está claro de que la filosofía neoliberal del lucro penetró totalmente estas instituciones y eso explica que haya dos excomandantes en jefe que estén formalizados por apropiación de fondos del ejército, uno por tres mil quinientos millones de dólares, de pesos, perdón, y el otro por cuatro mil quinientos millones de pesos. Junto con ello, tenemos en este documento la visión que vienen de la vida militar estas nuevas generaciones de militares. Ahí, para ellos, no prima el sentido patriótico o el desprendimiento, sino que la vida fácil, la jubilación rápida y la vida hecha, como dicen. Con esos valores, usted comprenderá que ningún ejército puede ganar una guerra porque nadie va a luchar en una guerra con todas sus fuerzas si está pensando en esto otro. Luego está la penetración de las doctrinas del nuevo orden mundial, como es el que menciona este señor en el caso del feminismo que se ha tomado totalmente la doctrina militar y en general lo que vemos es cuando se decretó estado de sitio y se llamó a la Fuerza Armada para reprimir o disuadir a los terroristas que estaban destruyendo todo el país, la Fuerza Armada finalmente no hicieron nada, ni siquiera desde el punto de vista de haber hecho ¿cómo le llaman? un ataque sin armas, ¿cierto? para desalojar a los individuos desde algún lugar mediante la llegada de cientos o de miles de efectivos que se impusieran simplemente con artes marciales, si aquí no se trata todo de disparar y matar, se trata también de tener medios alternativos para enfrentar a una turba que está sin armas de fuego, pero aquí no hubo nada de nada y tampoco hubo la voluntad porque como dijo ese señor Barra que fue destituido hace poco como el coordinador de la macro zona sur designado por el señor Piñera cada vez que llamaba a las Fuerzas Armadas a una reunión para ver la posibilidad que ellos pudieran apoyar las acciones que él estaba implementando para a lo menos disuadir el terrorismo llegaban con abogados a la mesa y ponían todo tipo de obstáculos para actuar lo más grave estimados amigos de todo esto es que la mezcla de marxismo y neoliberalismo prácticamente se tragó todo el alma del país del momento que se ha descompuesto el etos de la Fuerza Armada y se ha llegado al extremo de considerar que la carrera militar es una carrera de carácter lucrativo cosa que jamás lo ha sido y jamás lo será en ningún país del mundo porque si usted quiere ganar dinero mi estimada amiga y amigo que está en alguna rama de la Fuerza Armada hágase comerciante ese es el camino para quien quiere ganar dinero o mucho dinero pero no la Fuerza Armada entonces para cerrar este video tenemos clara la película independiente de que haya exagerado este señor algunos puntos cosa que yo no lo creo yo creo que todo eso es verídico y es auténtico independiente de eso hoy por hoy no podemos esperar nada de las Fuerzas Armadas en relación a la descomposición que están sufriendo estas instituciones y menos en cuanto a la defensa de la nación frente al avance del marxismo cultural el nuevo orden mundial el foro de Sao Paulo y el neoliberalismo que actúa mancomunadamente con el marxismo para acabar con la identidad histórica cultural de los países con la religión con la familia con las tradiciones y con la historia del país eso es lo que quería exponerles estimadas amigas y amigos y nos vemos en un próximo video